Hola, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y el día de hoy vengo con este tutorial. Son unas gelatinas, más bien es una gelatina transparente, como es que yo la preparo, para después de ahí hacerla para nuestra gelatina 3D, con flores encapsuladas, o para ponerle fruta adentro, ya sea al gusto de cada quien. Entonces aquí tenemos 90 gramos de grenetina. Gelatina sin sabor, son 8 cucharadas soperas, y aquí tengo 8 onzas de agua, o un cuarto de litro de agua fría. Esto es para que se hidrate perfectamente bien, y más rápido también, si tenemos el agua bien fría, aquí lo que hago es que revuelvo muy bien, y la gelatina sin sabor que estoy utilizando es la de cerdo, también hay de res, y las dos funcionan igual. Y aquí ya que se hidrató en menos de 5 minutos, Bueno, enseguida ya tenemos que tener nosotros nuestra agua hirviendo, que voy a utilizar lo que son 2 litros de agua. Miren, vean cómo va, cómo cambió más bien la texturita, yo la voy revolviendo ahí para que sea más fácil agregarla en el bol, donde lo voy a hacer, ¿verdad? El agua hervida, bien caliente, que son 2 litros, ya se los había comentado, y enseguida le vamos a poner lo que es nuestra grenetina hidratada. Cuidadosamente que no se vayan a quemar. Esto es muy fácil, ya saben, me habían preguntado, Ana, es que enséñanos la receta, cómo es que tú haces para hacer la gelatina transparente, para hacer las flores 3D que tú nos muestras en el canal o en Facebook, porque en los dos lados me encuentran como Pasteles La Moreliana, la página de Like en Facebook y acá en el canal también en YouTube como Pasteles La Moreliana. Entonces vamos a revolver muy bien a que se desbarate toda nuestra grenetina hidratada, que no quede nada. Y enseguida también voy a ponerle lo que son 2 tazas de 8 onzas de azúcar, o si tienen una olla de un litro, un traste de un litro, pues viene siendo lo de medio litro, pero ustedes pueden probar con un poquito menos de azúcar para que ustedes vean, vayan probando el sabor. Y queda riquísima, la verdad. Miren, todo eso se tiene que revolver, desbaratar muy bien, así es que vamos a seguir revolviendo. Y todas esas burbujas, bueno, se le van a desbaratar cuando nosotros le agreguemos el ácido cítrico. El ácido cítrico es para que le resalten los sabores a la gelatina transparente, y también es para que le quite las burbujas, todas esas que quedan ahí. Así es que es una cucharadita, miren, no es una cucharadota grande. Entonces ahí se lo vamos a poner, se lo vamos a revolver, y lo vamos a ir a dejar ahí. También a que se vaya enfriando, para después agregarle, ya cuando la gelatina esté fría, en líquido, ¿verdad? Le vamos a agregar nuestra esencia del sabor de su elección de ustedes, que sea transparente, de preferencia. Yo utilizo mucho la del sabor vainilla, pero hay muchas esencias de diferentes sabores. Entonces, como les digo, la gelatina esta, el líquido que tenemos aquí, hay que dejarla que esté fría, para que el sabor de la esencia resalte nuestra gelatina, porque una vez que si nosotros la ponemos con la gelatina caliente, este, esta, se le va el sabor. Entonces, ven ustedes ahí, después de cinco minutos, o si acaso no se le quiere ir la espumita que tiene en la parte de arriba, simplemente hay que retirarla con una cuchara. Aquí tengo dos cucharadas soperas de esencia de vainilla, pero a mi gusto, pero ya a gusto de ustedes, le pueden agregar tres, porque hay unas que están bien concentrados, y hay otras que nada más son esencias, y los otros son extractos. Entonces, hay que ver cuál es la que van ustedes a utilizar, porque hay una, como les digo, viene más concentrada, entonces necesita menos. Aquí es el momento en que podemos probar de azúcar, y del saborizante también, si es que le hace falta. Una vez que ya la tenemos lista y fría, es momento en que la vamos a empezar a trabajar ya, ponerlas en moldes pequeños para hacer nuestras gelatinas 3D, o simplemente encapsular fruta. Todas las burbujas también que les quedan a los moldecitos, hay que retirárselas, una vez que nosotros ya terminamos de ponerle nuestra gelatina sin sabor ahí, pues para que a la hora de que nosotros trabajemos nuestras gelatinas 3D, queden muy bien. Ya saben que se tienen que preparar las gelatinas individuales desde un día antes. Y muchas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Bye!